La fe y esperanza en Cristo que fortalece hicieron posible el culto de alabanza y adoración realizado en Nagarote, donde los participantes oraron por una Nicaragua llena de bendiciones. Porque la palabra de Dios nos dice, amos tres tres, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, y hoy nos hemos puesto de acuerdo en esta mañana para glorificar el nombre de Jesús, porque sin Jesús en nuestras vidas nosotros no pudiéramos tener una generación nueva. El objetivo de este encuentro que tenemos hoy es para orar, para sanar, para que sea el Espíritu Santo de Dios que toque a las personas y transforme a las personas. La actividad se llevó a cabo en la antigua estación del ferrocarril de Nagarote, donde los miembros de las diferentes iglesias se regocijaron de júbilo. Los pastores oraron por una Nicaragua donde reina el amor entre hermanos. Gloria a Dios porque estamos en un poderoso congreso en el cual es de rompimiento, sanidad interior y física, y este es el momento que Dios ha hecho para esta nación, para este municipio de Nagarote, y nosotros sabemos de que vamos para cosas grandes, el lema es sanando mi generación, porque Dios viene a sanar la generación de Nagarote. Nos sumamos a toda aquella iglesia y a todas las iglesias que juntas y se junten en la búsqueda de llevar esa palabra de amor, de aliento, de fe, de esperanza, sobre todo en estos tiempos que son tiempos difíciles, pero son tiempos de Dios. La paz y la oración es el mejor camino para mantener una Nicaragua bendecida. Con imágenes de Christopher García, Gladys Estrada, Noticiero 6.